Mi vida es hermosa porque existes tú Hermosos son mis días porque veo tu luz Y llevas ese fuego que hay en mi corazón Para toda mi vida tú eres la razón Y es que tu cariño conmigo compartiste Ya no estoy triste, no estoy triste Y el cambio de nada tu amor me dice Ya no estoy triste, no estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, cada mañana al despertar 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 El efecto de tus ojos dorados Y todo lo cagamos con el alma Y será para ti, para ti Y será para nuestra calma Alex Rodríguez Eso Y de Veracruz Para todo México Una próxima amiga Yo sé que no hago todo bien Que me extrañas si no me ves De alrededor me cuesta ser perfecto Que nunca estoy cuando lloras No me doy cuenta si estás mal O si necesitas un beso Pero yo te lo dije antes Soy un ejemplo del desastre Quizá yo nunca llegue a ser el que buscas Quiereme así Yo a ti te quiero De tu cumpleaños me olvidé No sé qué día cumplimos mes Yo nunca te regalo el cielo Es que me cuesta no ser yo Y andar pendiente de los dos Suena egoísta y es sincero Pero yo no me doy cuenta Pero yo te lo dije antes Soy un ejemplo del desastre Quizá yo nunca llegue a ser lo que buscas Quiereme así Yo a ti te quiero Te juro intento pero sale todo mal Quiereme así Yo a ti te quiero Y nos vamos Hasta el estado Chiquitita Quizá yo nunca llegue a ser lo que buscas Ah Música 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 Música